La Fonestate Mountain Bike Lanzarote La Fonestate Mountain Bike Lanzarote Ahí está la parrilla de los hombres de la categoría élite Los que se van a jugar el triunfo Había mucho nervio, había mucha expectación Tan solo dos segundos Se paraban al líder A Nadir Coledani, el italiano Del polaco, Wawa Bartomiej Iba a intentar dar el asalto Para consagrarse como vencedor definitivo Estuvo muy interesante toda la etapa Especialmente En los 10, 12, 14 hombres Que se están jugando desde el inicio De la misma, desde la primera jornada Se está jugando el triunfo De esta Fonestate Mountain Bike Lanzarote El grupo de la categoría élite Que salen en primer lugar Y que ya están realizando su pertinente Recorrido de 81 kilómetros 600 metros Desde la cámara de Sergio Mantecón Y vemos a Wawa Martomiej El polaco que ha hecho una gran vuelta Venció las dos primeras etapas Estuvo en el podio también En la tercera, en la crono Y ahí vemos a las féminas Delante siempre La eslovena Blaza Que ha sido la gran dominadora De esta Fonestate Mountain Bike Lanzarote Salida de la categoría máster Con una excelente competición También en los diferentes grupos de edad Una categoría máster que han mencionado Ha mostrado un nivel Extraordinario Estamos ya en cabeza de carrera En el grupo de seleccionados Todavía quedaban ahí Unas 30 unidades aproximadamente Poquito a poco iba a ir mermando El grupo hasta quedar en 9 Que serían los hombres Que se jugarían el triunfo final Definitivamente En esta cuarta y última jornada Aún quedaba el grupo numeroso Costaba mucho descolgar A corredores A pesar de la etapa más larga Pero se estaba mucho en juego No solo ya en la categoría élite Sino en las distintas categorías Grupos de edad de máster Precisamente ahí tenemos Esos grupos de edad De la categoría máster De nuevo volvemos a la cabeza de las féminas Con Blaza Pintaric La italiana La eslovena perdón Que ha mostrado ser la más fuerte de todas El resto de corredoras Que han luchado por la segunda Y tercera plaza Y que han ofrecido un magnífico espectáculo También a lo largo De las cuatro etapas Ahí está Fabien Shaw Kerry McFee Que ha sido la La gran revelación de este año Tirando en todo momento De este grupo Una vez que ya se marchó La líder Blaza Pintaric Con Chiara Teoki La italiana Que también lo ha intentado En todo momento Con Tanja Zartec Con Fabien Shaw Que ha hecho una gran carrera De nuevo volvemos a la cabeza de carrera Con los élites El alemán Benzio El que tira de este grupo Ya Mermado Aunque tiene muy cerca Un segundo grupo Nueve hombres Iban a luchar por el triunfo final De esta cuarta y última etapa Un grupo con Nadir Kole Dani Con Uth Alemán Con Martin Luh Con Wawa Martomey Con Gregor Rack Nadir Kole Dani Benciejo Karl Marr Soren Nisse Y Tomás Litscher El suizo que ganara en 2012 Que también ha estado en el grupo de los elegidos Ahí en solitario Rodando Blaza Pintaric La líder en la clasificación de las féminas Nadir ha sido Ganadora del premio de la montaña Del ascenso a la presa El resto de corredoras De la categoría de lentes féminas En un grupeto ahí Intentando jugarse ya Más cerca de la línea de meta La segunda y tercera plaza del podio No solo de la etapa Sino también De la clasificación general Todavía quedan unos 12-13 corredores En este grupo de elegidos delante Estáis perdiendo contacto Poco a poco Karl Marr Que pierde ahí Un poco de contacto Con el grupo de cabeza Aunque se iba a incorporar inmediatamente Ahí está Sergio Mantecón Que ha tenido hoy Un mal día No ha tenido Su día No se ha encontrado bien A pesar de que ha hecho una gran vuelta Categoría máster Encabezada siempre por Óscar Valdepeñas El manchego Miguel López Solano Líder sólido En la categoría de máster 50 El corredor del Barbosa Luego Blaza Pintaric Ya buscando la línea de meta Últimos kilómetros para ella El resto de las seguidoras Las féminas Un excelente nivel Con Fabián Shaw Con Kerry Mací Con Chiara Tech Y Zalya Zalke Se acerca ya la línea de meta Grupo de cabeza de carrera El alemán Benciejo Vemos ahí como a Aprieta fuerte Intenta marcharse un trío En cabeza de carrera Aunque de nuevo Iba a haber reagrupamiento Con los nueve hombres importantes En esta cuarta y última jornada De nuevo sigue ahí El alemán Benciejo Que ha sido El más combativo En el día de hoy Ahí está ese grupo Delantero Afrontando ya Los últimos kilómetros De esta cuarta y última etapa De la Forest Days Mountain Bay Lanzarote Luego el alemán Benciejo Ahí tirando en todo momento Y abrir diferencias Sobre todo Con respecto Al segundo Tercer clasificado Que figura En la clasificación general Para arrebatarle el podio Tal como ocurrió Tom Bell Tom Bell ha sido El rey de la montaña En ese ascenso Que ha tenido La etapa de hoy Y que evidentemente Ha otorgado también Un premio de la montaña Vemos la dureza De este terreno Para los protagonistas Cuando ya va Mermando ese grupo Llegan al final Del punto de la montaña En el que Tom Bell Ha sido El más rápido Tomás Licher Ahí está Tom Bell Precisamente Varios kilómetros En descenso Después del Alto de la presa Ese grupo de seleccionados Ya quedan Totalmente Los nueve hombres Protagonistas A lo largo De los últimos kilómetros De la etapa Soren Nissen Karl Mark Ben Cieho Thomas Lister Van Wampart Tomiek Gregor Rack Nadip Kole Dani Wout Alemán Y Martín Luz Y ojo porque Ahí está Wout Alemán Que arranca con fuerza En el descenso Se marcha Y abre hueco Suficiente como para Haber ganado la etapa Pero tiene mala fortuna Rompe la rueda trasera Y se priva del triunfo Estaba ya muy cerquita De la línea de meta Se veía ganador De esta cuarta etapa Lo había merecido Realmente Pero la mala fortuna Se cebó con él Y Reventó la rueda De atrás Tuvo que conformarse Y no aspirar a la victoria Pero ya tenía muy cerca La línea de meta La ventaja que había conseguido Ya De dos minutos Aproximadamente Le hacían verse Ganador ya De esta cuarta Y última etapa Por detrás Va a salir con fuerza El vencedor Agua Bartomiej Para plantarse en solitario En línea de meta Ahí está El polaco Que venció La primera y segunda etapa Y que entra Por delante De Nadir Nadir Coledani Líder hasta el día de hoy Le arrebata Dos segundos Le diferenciaban tan solo Dos más Que renta suficiente Ahí está el polaco Sonriente feliz Y el italiano Más triste Evidentemente La cruz de la jornada Se la lleva Gut Alemán Con esa rueda trasera rota Cuando se veía ganador De esta cuarta etapa Mala fortuna Para Gut Alemán La clasificación de la etapa de hoy Con la victoria de Agua Bartomiej Segundo Nadir Coledani Tercero Karl Marc Ahí está el podio Con los tres mejores De esta última jornada Hoy fue una fase muy difícil En realidad Fue bastante largo Todo el mundo Está muy seguro Así que Decidí de atacar En el último kilómetro Antes de la final Fue bastante peligroso Pero sí Lo hice Así que Está bien Creo que es una buena organización Es una buena carrera Y Será muy agradable En el próximo año Volvemos a carrera Plaza Pintari La Eslovena En ese ascenso Al alto de la presa Que ha sido La más rápida De mujeres Ganadora también De este premio De la montaña En el alto de la presa En descenso Ya buscando La línea de meta En todo momento Dominadora total Y absoluta De esta Forest Age Mountain Bay Lanzarote En Feminis Ha tenido rival Ha ganado las cuatro etapas Y todas Con una diferencia importante Y ahí está En línea de meta Ya proclamándose Vencedora De la cuarta etapa Y del triunfo final De esta Forest Age Mountain Bay Race Lanzarote Dice y contenta La Eslovena La llegada De Kerry Mafi La revelación De esta vuelta Este año El podio Con las mejores Con Kerry Mafi Y con Fabián Schuch En todo momento Fue difícil Fue difícil Me gusta Trenar Y también Me gusta Racer Y estoy feliz Con cada rato Que puedo Racer Y también Los jóvenes Vienen Y también Los jóvenes Son muy fuerte Fue difícil En todo momento Fue difícil Cada día Fue difícil Especial Hoy Porque Fue Lanzarote La Clasificación De esta última etapa Con la victoria De la Eslovena Plaza Pintari Segunda plaza Para la inglesa Kerry Mafi La tercera Para Fabián Schuch Toma Lister Que recibe su medalla Finisher A cargo de Patrick El resto De corredores Que van llegando Hasta línea Meta Felices Y contentos Por el de haber cumplido Por el reto Conseguido En esta Forrestay Montapay Lanzarote Con la ceremonia Final de Premios Con la victoria Final de Plaza Pintari Segunda plaza Para Kerry Mafi Tercera Para Fabián Schuch Y en hombres La victoria Para Guagua Bartomé Segunda plaza Para Nadir Coledani Y la tercera Para Ben Ciejo Así ponemos El punto final A una vuelta Que ha respondido A las expectativas En esta categoría Otorgada Por la Unión Ciclista Internacional S1 Sonia 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 Hiro Vamos a ver Puede Cada vez surveys T닝 Gracias.